Es una obra muy esperada por los vecinos y bueno, agradecemos al municipio porque nos ha escuchado nuestro pedido y el pedido de todos los vecinos que era mejorar esta entrada hacia el barrio y bueno, que teníamos muchos inconvenientes en esto que ha sido un pedido que bueno, que lo hemos gestionado y bueno, que ahora lo tenemos plasmado y que todos los vecinos lo van a poder utilizar. ¿Y qué cantidad de metros de lineal de cordón cuneta se van a realizar? Bueno, estos son 340 metros de cordón cuneta que se van a realizar de ambos lados en la cual esto también va a encajonar todo el predio del lugar como para que los vecinos puedan acceder de los dos lados, ¿no? Bueno, es un lugar muy circulado esto, ¿no? A pesar de todo. Sí, este es un lugar donde los vecinos ingresan constantemente en la cual hemos tenido muchos inconvenientes por lo que los vecinos siempre han habido muchos reclamos y bueno, con esto vamos a subsanar también una necesidad de los vecinos. Bueno, en cuanto a las luces, hemos visto que se han colocado algunas luces LED. Sí, bueno, este lugar se ha iluminado y bueno, ya ahora está en condiciones también para que el vecino pueda transitar y bueno, con la mayor seguridad posible, ¿no? No solo es usado por los vecinos del barrio, sino también del barrio aledaño. Sí, por acá tenemos ingresos al barrio Ejército Argentino, a Virgen del Valle y bueno, esto también va a ser un gran acceso para todos los vecinos. Bueno, aprovechar que no está lloviendo, o sea, aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto es ahora, bueno, que se van a hacer este cordón cuneta, también va a permitir que cuando llueva el agua pueda circular con mayor fluidez y bueno, no haya tanto, no se empose y bueno, que el vecino también pueda transitarlo. ¿Cuál es el diálogo que tiene con el municipio? Bueno, en este momento, bueno, estamos tratando de gestionar diferentes acciones para que el barrio también sea beneficiado y bueno, vemos plasmado esto que va a ser un beneficio para todos los vecinos.